Esto son más cuatro segundos, amigo ¿Dónde está el peligro que lo ando buscando? Curiendo el asfalto en mi duble rodado Atrás enredí los barrios encuernados Si traigo un desfiegue de comando armado Se me atravesaron tres carros blindados A más de cien metros de ahí va calculando Cuando llegué al cruce mis pebes brincaron Bonitos los contras tentaron al diablo Con el brazo izquierdo lanzó una granada En cuatro segundos pedazos volaban Son muy efectivas para una emboscada Arrastan con todo un contrario y se acaban Y estos son los belicazos de primera compa Mi rifle me apoya si hay que soltar balas Recargo en dos tiempos y en corto descarga Entra por el pecho y sale por la espalda 7.6 es munición que mata La muerte es mi amiga siempre me acompaña La traigo de escolta pues nunca me falla Andando en la lumbre es como un lanzallamas Abriendo el camino a fuego de metralla Diz que soy el diablo y que me llevo un diablo Y que me traen en cola el gobierno buscando O me ando escondiendo todo lo contrario En cuatro segundos los hice pedazos